Yo le tengo mucho cariño a Federico, yo no voy a entrar en guerra con él, no voy a entrar, ni voy a... Es que sería una cosa lamentable para nosotros. Cuando yo estoy defendiendo que no se peleen Vox y el PP, no voy a defender que nos peleemos los medios de comunicación, que estamos por un... aunque tenemos muchas diferencias, es verdad, ideológicas, Federico y yo, muchas. Yo respeto las suyas, pero yo le pediría que respete las mías. Contando todo el día cosas que son falsas, ni siquiera va a conseguir que yo entre en la pelea y entre en la guerra. No tengo ganas de entrar en ninguna guerra con él, solamente tienen que saber nuestros espectadores que lo que dice Federico es mentira, es falso. Si Federico tiene la más mínima duda respecto a nuestra honestidad, nuestro rigor en nuestras cuentas, etc., se vaya a un juzgado de guardia, cuanto antes, cuanto antes, yo le animo a que lo haga. Pero sembrar todo el día la maledicencia de un compañero, tal... Nosotros, cuando él tuvo el problema con libertad digital en el tema de Bárcenas, cuando Bárcenas declaró y en la sentencia definitiva quedó claro que se habían... Bueno, que habían utilizado 440.000 euros del Partido Popular de la Caja B, en negro, para comprar acciones de libertad digital, nosotros aquí no mantuvimos una discreción y un respeto hacia Federico y hacia lo que él representa y hacia su empresa, que no podía ser de otra manera porque esa empresa la fundé yo, además, con él. Por tanto, chico, Federico, por favor, no insistas. Yo no voy a entrar en la guerra contigo. Puedes descalificarnos, insultarnos, calumniar, decir todo el día las mismas mentiras, los 11 millones de Macarena, los no sé qué, todo lo que quieras. O sea, no digáis más mentiras, pero no nos va a llevar a la guerra. Yo no voy a entrar en la guerra contigo, Federico. Ni siquiera con las atrocidades que dices, que te lo pasas, te lo debes pasar muy bien, pero ya hay muchos oyentes tuyos que ya están cansados también.